Tragedia en Trujillo avioneta de instrucción cae al mar de Huanchaco. La gravedad del suceso ha movilizado y puesto en alerta a las autoridades de la región La Libertad. Al momento se registran personas desaparecidas, entre ellas el piloto, dos jóvenes y un mecánico. Bomberos, personal de la unidad de salvamento de la FAP, embarcaciones de la Marina de Guerra y Civiles. Realizan esfuerzos por dar con los tripulantes. Al momento solo se encontró el cuerpo de Fabiana Hernández de tan solo 18 años en Malabrigo. Se sabe que la avioneta de pertenece a la escuela Juan Bielogucic y que salió de la ciudad de Chiclayo. En tanto, se sigue con los trabajos para rescatar los cuerpos de los otros tripulantes.